Por qué te fuiste tanto como te quería, tanto como te adoraba, tanto como te sentía Ya no hay remedio, que pueda durar mi herida, y en mi corazón trabace una corona destina Yo no sé por qué lloré, hasta en tristecer mi alma, se marchó y dejó un papel Y grito sobre mi cama, noche le digo al viento que le lleve mis palabras, así no se debe ser cuando de verdad se ama Veneno, prefiero veneno, a vivir contigo, otra vez de nuevo Por qué te fuiste tanto como te quería, tanto como te adoraba, tanto como te sentía Ya no hay remedio, que pueda durar mi herida, y en mi corazón trabace una corona destina Si el amor siempre es así, al igual de amor el llanto El amor es sonreír, ser feliz siempre cantando Por qué te fuiste tanto como te quería, tanto como te adoraba, tanto como te sentía Ya no hay remedio, que pueda durar mi herida, y en mi corazón trabace una corona destina Veneno, prefiero veneno, prefiero veneno, a vivir contigo, otra vez de nuevo Por qué te fuiste tanto como te quería, tanto como te adoraba, tanto como te sentía Ya no hay remedio, que pueda durar mi herida, y en mi corazón trabace una corona destina Por qué te fuiste tanto como te quería, tanto como te adoraba, tanto como te sentía Ya no hay remedio, que pueda durar mi herida, y en mi corazón trabace una corona destina Por qué te fuiste tanto como te quería, tanto como te adoraba, tanto como te sentía Gracias